¿Cuál fue la situación que le sucedió? ¿Dónde fue eso? ¿Dónde ocurrió eso? ¿Perdón? ¿Dónde ocurrió eso? Eso se fue en la Tegracia. ¿A qué hora más o menos? Eso pasó de 3.30 a 3.35 de la madrugada. ¿Pudieron ustedes pecatarse que andaba esa persona en su casa o no? Bueno, mi esposa se pecató porque yo estaba en la habitación de adelante, estaba viendo televisión. Incluso me quedé dormida, me quedó prendida la televisión. Pero mi esposa sintió y la mandaron a callar a ella, que era un joven que estaba con un abrigo. Solamente la veía a ella. ¿Qué para usted ya entonces que las autoridades le resuelvan su caso? Bueno, estamos aquí dando las declaraciones y reportando para ver qué se puede hacer porque hubo una pérdida de 100.000 y pico de pesos. ¿Sospecha de algo? No, por el momento no. ¿En Montesantiago? En Montesantiago.